Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares, acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales, si necesitas reggaeton dale. Siempre conté contigo, recuérdalo, y aunque haya crecido, nada cambió. Y no me digas que, no merezco lo que recibes, y que yo nunca te comprendí, pero cuanto esperabas de mí, te veo venir, soledad. Te perdiste mi amor, y yo, y yo te estaba amando. Te perdiste mi amor, y yo no, te hace mi cama llorar. Te perdiste mi amor, y yo no, nunca supiste cuanto. Te perdiste mi amor, y yo, hoy podemos remediarlo. No sé qué nos pasó, porque no lo intentamos, de nuevo. Te vuelve en el rosario de mi tarde, y quédate con todo lo demás. Sé que todo ha acabado ya, como duele el corazón. Ya no quedó la oportunidad, un gran libro se cerró. Solo te he pedido a cambio tu sinceridad. Quiero que el amor al fin conteste, porque siempre soy yo la de la humana suerte. Y no, tengo todo, tengo, pero no te tengo, ¿de qué me sirve este apartamento? Tengo todo, tengo, pero no te tengo, ¿de qué me sirve este carro nuevo? Tengo todo, tengo, pero no te tengo, ¿de qué me sirve tener dinero? Tengo todo, tengo, pero no te tengo, ¿de qué me sirve viajar en cruceros? Tengo, 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 que no te tengo a ti. Quiero ser Que solamente brillará la luz Se lo entiendo con el que borra la luz Y vivir mis sueños siempre junto a ti Dime que sí Siento mi alma despertar Y no voy a parar Hasta hacer mis sueños realidad Siento mi corazón gritar Me quiero enamorar Todo va cambiando de mi atrás Mi aventura va a empezar Es que me importa tu vida Y yo quiero darte todo Todo lo que hay en mí Es que me importa tu vida Y yo quiero darte todo Todo lo que hay en mí Hola ¿Has venido sola? ¿O estás de pasadita? Qué rara tu ropa Yo creo que no eres por acá Qué bellos Qué bellos son tus senos Dos mil de medeños Dos mil de medeños Pero no me hagas mi idioma Tú solo me dices Po, 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 po Baila, baila, baila con tu potera Bola con tu potera Bola con tu potera Baila que baila Bola con tu potera Menea la colita Menea la colita Pa' dentro y pa' fuera Menea la colita Pa' dentro y pa' fuera Menea la colita Pa' dentro y pa' fuera Menea la colita Pa' dentro y pa' fuera